Eric, ¿síte la preocupación de que no se han venido dando los resultados en lo que va del campeonato? Y bueno, ¿qué es lo que mencionó el profesor Guillermo Almada en los entrenamientos? Bueno, no, sí, creo que, si bien es cierto, creo que los resultados no se han dado, pero nosotros estamos tranquilos. Creo que, si bien es cierto, hemos venido tratando bien, como tú dices, no se han dado los resultados, pero esto es muy largo y creo que el domingo va a ser una bonita oportunidad para reivindicarlo. ¿Qué piensas de este cuadro del Nacional? Porque tampoco se han dado los resultados. ¿Cómo afrontar este cuadro del Nacional? Y también, ¿te molesta el hecho de que, bueno, no estás jugando en cancha, en cancha propia? ¿Hay esa preocupación por parte de ustedes? Bueno, sí, bien, y si bien es cierto, creo que en nuestra casa nos sentimos más tranquilos, creo que, con nuestra gente y con el apoyo que se caracteriza por nosotros es algo primordial, pero no, no, creo que, como te digo, el Nacional es un rival complicadísimo, creo que vamos a trabajar para la mejor, para hacer la cosa de la mejor manera y tratar de sumar los tres puntos.